Cuando acepté a mi Cristo, como mi salvador, vivirá toda canción. Vivir sin espera, con un paso en diario, más Cristo me trajo amor. Poder, maravilloso poder, que gozo siento yo en mi ser. Lo siento en el poder, de ti el que te costes, poder, maravilloso poder. Ando de por el mundo, con pasión en la ansiedad, y no lo podía llenar. Ahora vivo bien, con una esperanza, de un día con Cristo estar. Poder, maravilloso poder, que gozo siento yo en mi ser. Poder, no siento el poder, de ti el que te costes, poder, maravilloso poder. Dios dijo a mi poder, que al reino de los cielos, nadie podía llenar. Poder, maravilloso poder, que gozo siento yo en mi ser. No siento el poder, de ti el que te costes, poder, maravilloso poder. Poder, maravilloso poder. Que gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder, de ti el que te costes, poder, maravilloso poder. Que gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder, de ti el que te makeupo de Ti. Conoci MG. Que gozo siento yo en mi ser. Quisi 5 en mi ser. En mi se calificación. Gracias.